La Asociación Cubana de Producción Animal firmó un protocolo histórico patrimonial cultural ganadero con el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes en virtud del amplio accionar económico que se le atribuye al Patricio Bayamés. Céspedes fue un defensor de la genética. Un hombre que poseía 14 haciendas dedicadas esencialmente a la cría de ganado vacuno, a la cría de ganado de cerdo, cultivaba el tabaco. La filial de ACPA en Granma se acerca así al objetivo de contribuir al rescate histórico ganadero y patrimonial. Es una puerta, este protocolo, a una estrategia de trabajo que tiene ACPA dentro de sus objetivos estratégicos que es el rescate de la cultura ganadera. En el punto relacionado con la ganadería es importante destacar como Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, Bernardo Milanés y otros ganaderos de la región del Valle del Cauto se dedicaron sobre todo a partir de 1846 a realizar intercambios genéticos de diferentes razas de ganado. Con el brindis por este protocolo, que a partir de su firma consolida el vínculo entre ACPA y el primer museo granmense, se abren nuevos caminos a transitar. De ese gran más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.